Os voy a recitar la canción última de Miguel Hernández. Pintada no vacía, pintada está mi casa, de color de las grandes, pasiones y desgracias. Regrasará del llanto a donde fue llevada con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerá los besos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos celebrará la sabana, su intensa enredadera, nocturna y perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana, si era la guerra suave, déjame la esperar.